¿Qué es lo que se está observando ahora? Que están apuntando un poquitito, casos típicos de agroquímicos, algunas actividades asociadas más a la pampa húmeda y fundamentalmente lo que se observa es un mantenimiento con una leve caída de los consumos masivos, de los bienes no durables y en cambio sí donde se observa la caída es en los durables. En un contexto donde la economía estaba protegida y que el gobierno lo único que se preocupaba era tratar de ver cómo controlaba el excedente de las firmas y había que comentarle cuáles eran los costos de las empresas, pero no importa si no eran competitivos. Y el gobierno le fijaba una tasa de ganancia, estas empresas tenían las que querían aprovecharse de la situación de este río revuelto. Uno de los que observaban eran conductas masivas de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, aprovechamiento de la compra de estos dólares futuros, accesos a algunos créditos promocionales que se daban y que no necesariamente tenían una gran evaluación. Y esto generó obviamente ganancias notables en aquellos sectores que no son necesariamente los que uno quiere que lideren el sector industrial. El partido del domingo a la noche de fútbol no es el determinante clave, pero afecta. Lo mismo que por ejemplo, la Argentina es el país con más ausentismo en los colegios, en toda la región. Vamos aparte porque esto es un tema que por ahí no se observa tanto. ¿Los lunes es un día que la gente falta más al trabajo? Sí, claro, definitivamente. El otro día es el jueves que están los bailes y el viernes también. Pero obviamente el partido del domingo a la noche, además de consumir luz que no tenemos, bueno, la gente se queda más, los chicos no van al colegio, los padres no van al trabajo. Termina más tarde la familia y al otro día, bueno, se toma la licencia. Y el que va a la cancha, bueno, sabemos que tarda muchísimo en retornar y demás. Ese partido, desde el punto de vista de la competitividad industrial y del presentismo en las clases, que es un problema serio también a nivel de la escolaridad argentina, y del problema de la luz, el partido del domingo a la noche debería suspenderse. Es impresionante ese dato, ¿no? Pero son pequeñas cositas que uno tiene que estar viendo permanentemente. Pero el dato del ausentismo laboral, ¿un 10%? ¿Qué significa 10% de ausentismo laboral? Que de cada 10 personas que van a trabajar siempre falta una. Así es. En algunas plantas llega a ser el 15% y demás. Esto tiene un impacto sobre la productividad altamente negativo porque uno dice, bueno, tengo una persona para reemplazarlo, pero el que está en la línea no necesariamente tiene la misma productividad y es un problema notablemente complejo. Si yo tengo una planta que estoy compitiendo contra una planta de Indonesia donde el ausentismo es 0-0-1, ahí tengo una pérdida de competitividad significativa.